Vamos a comenzar a explorar los grupos de figuras y aplicaciones para nuestros fills en este módulo Dentro de las frases que podemos crear es posible agrupar las figuras en diferentes cantidades Un grupo de figuras no es nada más que una frase de X cantidad de figuras que podemos variar y alternar Podemos tener grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5, de 6, de 7, de 9, de 11 figuras Y realmente las posibilidades son muchas Es importante mencionar que un grupo de figuras no es lo mismo que una subdivisión Es decir, un grupo de 3 no es lo mismo que un tresillo Un grupo de 5 no es lo mismo que un cinquillo y así sucesivamente Sin embargo, podemos tocar los grupos de figuras en diferentes subdivisiones Un grupo de 3 lo podemos tocar en corcheas, en tresillos de corchea, en semicorcheas o cualquier otra subdivisión Lo mismo aplica para los grupos de 4, de 5 y de cualquier cantidad Comenzaremos analizando las posibilidades que nos dan los grupos de 3 Básicamente tenemos 3 notas o 3 golpes que en este caso vamos a analizar dentro de la subdivisión de semicorcheas El primer grupo consiste en 3 golpes con las manos Tendremos diferentes formas de tocar alternando el sticking y también la dinámica Esto significa que vamos a variar entre combinaciones de derecha e izquierda Y también vamos a agregar acentos a los grupos A continuación tendremos 6 ejercicios El primero son, como te había mencionado, 3 golpes con las manos Y el sticking es derecha, izquierda, derecha Vamos a hacer un acento en la primera derecha Con este grupo sucede algo interesante y es que por la naturaleza del sticking Vamos a combinarlo con el grupo número 2 Que es básicamente lo mismo pero invirtiendo las manos En lugar de hacer derecha, izquierda, derecha Vamos a hacer izquierda, derecha, izquierda Manteniendo el acento en el primer golpe Entonces si tocamos estos dos grupos repitiendo uno y luego el otro El sticking se va alternando naturalmente y podemos empezar a crear frases Entonces si tocamos el grupo 1 y 2 repetidamente suena de la siguiente forma Algo interesante es que si no tocamos con metrónomo este ejercicio y cualquier grupo de 3 Naturalmente vamos a sentirlo como un tresío Entonces es importante tener un beat que nos guíe para tocarlo en semicorcheas Que es lo que haremos en esta lección Entonces voy a poner el metrónomo a 70 beats por minuto Para que tú puedas escuchar como suena este grupo dentro de esta subdivisión Es sumamente importante mantener el acento donde va Porque si el acento se corre al tiempo o si lo estamos cambiando de lugar Perdemos el grupo de 3 Lo que le da forma a este grupo es el acento Para memorizar el patrón y que tus manos absorban la combinación Lo puedes hacer no necesariamente contando un compás exacto Si lo vas a hacer repetidamente con el compás Las veces que sea necesario Puedes ponerte en lugar de pensar voy a hacer estos 5 compases Puedes pensar esto voy a hacerlo 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos Tocando únicamente el grupo de 3 figuras Como te digo para absorber la combinación Luego tendremos 6 ejercicios donde precisamente Pondremos ya en práctica cada uno de los grupos en un compás de semicorcheas Como lo expliqué anteriormente Entonces el ejercicio número 1 está basado en alternar el grupo número 1 y grupo número 2 Dentro de un compás de 4 tiempos Sonaría de la siguiente forma a 70 beats por minuto Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a algunos de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, happy drumming.